Muchas gracias, buenos días, licenciada Ariela Cáceres, licenciada Cecia Raquel Mejía. Estamos completamente en directo esta mañana desde los bajos del Congreso Nacional, donde ya se han dado inicio también estos actos de conmemoración del 199 aniversario de independencia. Con presencia de los diferentes jefes de bancadas en el Congreso Nacional, se ha dado inicio a este acto protocolario desde el Poder Legislativo. En estos momentos se procede al izamiento de la bandera dirigido el acto por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras. Damos únicamente este avance informativo y estaremos con un nuevo contacto desde el Congreso Nacional para seguir escuchando las palabras del Vicepresidente de este Poder del Estado ante la ausencia del Presidente Mauricio Oliva Herrera. Mientras tanto, vuelvo con ustedes.